muy buenas amigos de chihualapa hay una cosa que les quiero decir que pasó por lo de las fiestas patrias no grabamos nada por una simple sencilla rosa de que ya tenemos todo listo que si para harry perry ver mi hermana y yo iba a grabar lo demás en el jardín creo que hubo también hasta dieron esta comida gratis o no se que hubo porque ya ni fui si dan de cuentas y otra cosa que estaba viendo antes de ir esos días resulta que el youtube me manda una de las que pues muy pocas vistas tenía y todo eso y aparte de eso en los vídeos no tengo casi likes ni nada yo le pongo más de más de 10 entre los de aquí de piwao mi hermano de allá todos le ponen likes así que yo hago más de 10 likes los vídeos tienen como si acaso unos 10 más a veces casi 5 más a veces menos porque 10 o 11 son míos que yo pongo de tres páginas son tres que seguritos que son míos y mi hermana y mi hermano de allá a estados unidos amigos que los escucho aquí para que me le pongan y que lo compartan todo eso así es que pues no estaba resultando entonces les dije saben que no ya no grabo el vídeo se acabó se acabó no le interesa a la gente no me interesa a mí tampoco así es la situación si voy a seguir grabando algún que otro vídeo pero ya ya no con esa intención de que tenía ganas de que sí que vieran todas las fiestas acá de que vieran todo de que si el torito que si la banda que no sé qué más después en el caso es que queríamos meter las más cosas grabar mucho de él del baile cuando la gente está bailando porque vimos que eso es lo que le gusta mucho la raza y es como se mira más los vídeos pero vimos que no está resultando ni a ustedes no les gusta y a mí pues también es una chinga andar grabando mejor ahí la vamos a dejar grabamos este porque una razón mi comadre la que andaba grabando me dijo que ella me decía que lo tengo que grabar lo quiero grabar lo tengo que grabar lo que sea que sea de lo último que se graben y como les digo voy a seguir grabando pero ya no no con compromiso de querer grabar que quería grabar los toros que para todos lados andar y cubrir todo lo que era diciembre también pero así no ha resultado nada casi nadie comenta es muy raro que alguien se mete y comente es más inclusive es una persona que no es ni de piuamo está comentando ahí que ya conoce el pueblo pero los de piuamo porque no tenemos esa costumbre nos falta eso si quieres algún vídeo de piuamo pues soy de perdida dale like no te lo cobran o de perdida hoy pues gracias por el vídeo o compartanlo todo eso pero nada muchos le dan like al facebook el facebook normal uso para compartir vídeos compartidos no mas ahí pero todos los vídeos son de youtube y la mayoría empecé a subir un facebook por lo mismo porque hay mucha gente de piuamo que se enteren de que también había canal y a ver si veo un poco más la respuesta de que de que de perdida tuvieran eso que le pusieran like que compartieran pero no a lo que ver los vídeos si se fijan todos los vídeos no tienen ser más que si acaso 20 pero 11 o 12 son los que ponemos nosotros solos de aquí y ustedes pues yo voy a tomar el hielo se los mira así de que pero hay que quedar ya dicho ahí los dejo con este vídeo y de cara que tiramos también el naranjito pero pues mucha música y el copyright así que estén bien ahí estamos subiremos unos vídeos si pero ya será de otras cosas o de cuando cuando tengamos chance y cuando digamos ah bueno vamos a hacer un vídeo pero ya no de que si hay una fiesta que si hay esto que si hay aquello que como esta vez que dijeron que iban a estar muy bonitas las distintas pastillas que iba a haber mucho esto mucho así pero bueno el matrimonio entre ustedes y yo pues parece que no funciona hay que queden estén bien ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Ya! ¡Hola maestros! ¡Buenos días! ¿Sí, Edad? Luego vamos a visitarlos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Alto! ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola maestra Hola maestra Hola maestra Hola maestra Hola Hola maestra 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 Hola maenta Hola maestra Hola maestra Hola maestra Gracias.